Estamos aquí porque esta clásica Andrea Amador es muy importante, pero es también importante el proyecto Bambú Eco Urbano. Yo, como de los barrios del sur, te pregunto, ¿cuál es la intención de esta maravilla aquí? La intención es repoblar la ciudad, volver a utilizar los servicios ya existentes de una ciudad y volver a traer a los jóvenes a la ciudad, en vez de que se comiencen a salir de la ciudad hacia Cartago, hacia La Juega de Heredia, a otras provincias, mantener la capital que ya tiene los servicios suficientes para mantener a la gente, mantenerla poblada. Andrea, esta clásica Andrea Amador, ¿qué te dice el corazón cuando te llaman a los barrios del sur, pero en una urbanización como esta, ¿qué te dice el corazón? La verdad, muy agradecido, yo creo que para mí es todo un orgullo el poder estar acá y que me den la bienvenida. Yo soy de San José también, por eso me siento muy identificado con la capital, específicamente de La Bruca y sé que aquí hay gente muy, muy linda y lo creo que jóvenes de muchísimo bien y lo que ocupamos es eso, un poquito de apoyo, un compromiso social y qué más, caer aquí, incentivar el deporte para que todos esos jóvenes ese día, y no ese día no, todos los días puedan coger una, esa bicicleta o tratar de también, por así decirlo, incentivar un poquito los estudios, el poder apoyar un poquito las escuelas, fomentar a eso, a que los jóvenes aquí tengan la oportunidad y la van a tener. Claro, claro. Ahora, Fuad, usted va a incentivar a que la gente entonces venga y viva en la ciudad, pero no en el centro, en el casco urbano, sino aquí, ¿verdad? En la radial. Dígales a la gente que compren aquí. Correcto. Pues aquí estamos en un lugar muy accesible, con una calle principal al frente, a 10 minutos de San José, a 10 minutos de San Pedro, a 10 minutos de Escazú, entonces es un lugar muy accesible, muy céntrico, vamos a tener el centro comercial con tiendas grandes, con restaurantes, tiendas de conveniencia, para que tampoco tenga que desplazarse lejos de su casa para poder conseguir lo que ocupa. Precisamente lo que está diciendo Fuad, André, y es muy importante, está 10 minutos de todo, o sea, la gente puede venir en bicicleta aquí. Realmente es eso, yo creo que lo importante a veces es de cuando está uno viviendo, es el poder contar, el estar cerca de todo, a veces mucha, como lo que se habla, a veces, el contrario, yo era un ejemplo de Heredia, bueno, Heredia no, estudié en Heredia y me tocaba a mí un ejemplo, viajar a San José, porque vivía en San José y eran esas media hora, 40 minutos de presa todos los días y es donde se da cuenta uno a veces lo importante que es de él estar, por así decirlo, estratégicamente ubicado, cerca de todo, por así decirlo, está a 10 minutos de Escazú, a 10 minutos de San José Centro, para poder coger hacia la parte de Curriaba, también está muy cerca, desamparado, o sea, es un punto muy estratégico que realmente lo tiene uno a la mano a poder salir, no 40 minutos antes, sino 10 minutos. Pues esta es para que la gente se entere de la maravilla de lo que es vivir aquí, en Eco Urbano Bambú, ¿bambú por qué? ¿Van a sembrar muchos bambúes aquí? Vamos a sembrar muchos bambús y es un nombre orgánico, es algo verde, algo fresco, entonces esa era la idea, hacer algo fresco, algo nuevo, algo innovador. Y que la gente se venga a ver también, porque las montañas, se ven todas las montañas de la Juelita. Andrés, vamos a poder hacer cosas también después, desde aquí, tipo montaña, ¿qué te parece? Sí, estaría bonito, ¿verdad? Pueden hacer una actividad de montaña y eso es lo bonito, yo creo que siempre, por así decirlo, todo está en el empezar las cosas y luego ya el fin, ya no sabemos hasta dónde llega y lo importante es eso, que ya dimos ese paso adelante con el pie derecho y ahora ojalá que ya luego vayamos corriendo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Y, oígame. Gracias a usted por pensar en los barrios del sur. Muchas gracias. Gracias, André, y bienvenido a Costa Rica en su carrera. Va a ser esta carrera, vamos a inaugurar el centro comercial, así que Eco Urbano Bambú los está esperando. A ustedes que vengan, compren, no solo vean. Gracias, André. Gracias, André. Gracias por ver el video.